Y con la crisis de los estudiantes van surgiendo dramáticas evidencias de la realidad de Guerrero. Y hay razones de fondo que convierten a este en el estado más violento e inestable de México en estos momentos. Es el estado más pobre y más violento del país. El mayor productor de amapola y goma de opio en el territorio nacional. Y la única entidad donde se han podido comprobar violaciones a los derechos humanos de manera constante y sistemática. No es casualidad que sea en Guerrero, donde ocurrieron las desapariciones forzadas de 43 estudiantes entregados por policías al crimen organizado. Guerrero vive una inevitable descomposición producto de décadas de estancamiento económico y una compleja red de corrupción. En Guerrero, 7 de cada 10 personas, el 70%, viven en situación de pobreza marginal. Y según datos oficiales, no existe un solo municipio en la entidad con un nivel alto de bienestar. Tiene un campo que no se ha modernizado y pocas oportunidades para los pobladores. Desde 2012, Guerrero tiene la tasa más alta de homicidios dolosos en el país y la tercera en secuestros. Este año ocupa el segundo lugar en robo de vehículos con violencia y operan ahí por lo menos 10 grupos del crimen organizado. La espiral de descomposición social continúa y el gobierno federal no parece tener la solución. ¡Viva la lucha compañeros! ¡Viva! Aurelia Fierros, Cierre de Edición. ¡Viva la lucha! ¡Viva la lucha! ¡Viva la lucha!